Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias, nuevamente para Philo News. Creo que no es necesario decir que yo de deporte no sé absolutamente nada, pero agradezco que la gente me haya pedido esta historia porque me interioricé en un tema del cual no tenía idea, y es en la vida de Ringo Bonavena. De más está decir que no voy a profundizar en su carrera deportiva y en sus peleas, salvo las más icónicas, porque ya hay canales deportivos que se encargan de eso y lo hacen de manera perfecta, sino que vamos a centrarnos en su muerte, o mejor dicho, en su asesinato. Un asesinato repleto de dudas y que hasta el día de hoy no se sabe muy bien qué pasó, pero nos podemos hacer una idea. Por eso hoy, para Philo News, el asesinato de Ringo Bonavena. Oscar Natalio Bonavena nació en Buenos Aires el 25 de septiembre de 1942. Entrenaba en el Club San Lorenzo, pero un día le pareció buena idea subirse a lo alto del trampolín de la pileta de natación y orinar desde ahí, para después saltar al agua. De más está decir que a raíz de eso lo expulsaron de San Lorenzo y cortó todo vínculo con su instructor de boxeo, Luis Galtieri. Después de ese incidente, Bonavena fue al club que siempre le gustó, Huracán, donde siguió con su formación como boxeador hasta llegar a ser nada más y nada menos que el representante argentino en los Juegos Panamericanos de San Pablo de 1963. Y justamente ahí, en los Panamericanos, otra experiencia iba a cambiar su rumbo, así como lo hizo esa travesura de orinar desde un trampolín. Estaba peleando contra Lee Carr y estaba en desventaja, así que Bonavena decidió morderle la tetilla derecha a su rival, hecho que le costó su licencia de boxeador, que se le fue retirada por la Federación Argentina de Boxeo. Por lo tanto, Bonavena decide mudarse a Estados Unidos, más específicamente a Nueva York, para poder seguir entrenando, compitiendo y llegar a ser un profesional. En 1964 tuvo sus primeras ocho peleas, de las cuales ganó todas, una por decisión unánime y las otras siete por knockout. Su nombre empezaba a ser cada vez más y más conocido. Todo marchaba bien en Nueva York. En una ocasión, mientras caminaba por la calle, una señora lo confundió con Ringo Starr, él en ese entonces baterista de los Beatles. Y ese fue el inicio de un apodo que lo acompañaría al resto de su vida. Pero esa buena racha de pelea se rompió cuando Bonavena fue derrotado por Zora Foley y decidió volver al país en febrero de 1965 con la sanción ya cumplida. Su primera pelea en el país fue contra René Sosa en el Estadio Bristol de Mar del Plata. Y acá hay una anécdota que es ideal para seguir imaginando cómo era Ringo Bonavena. Mientras iba en camino a Mar del Plata en su auto, junto a su esposa Dora y su hija Adriana, esta última vio un corderito pastando al costado de la ruta. Ringo decidió frenar, cruzar el alambrado, agarrar al corderito y llevarlo con ellos hasta Mar del Plata. Y no solo eso, sino que lo metieron con ellos en la habitación del hotel. Decidió alimentarlo con leche que compró en un supermercado, cosa que generó una tremenda diarrea en el animal y el personal del hotel amenazó con expulsarlos. Así que Ringo lo regaló a unas personas que pasaban por la calle. Y algo importante para saber, a Ringo le gustaba mucho lo mediático. Amaba salir en las revistas y que la gente hable de él. Grabó un disco con una de las primeras bandas de rock, participó en tres películas, actuó en teatro de revistas y hasta tuvo un programa de televisión. Sus famosas frases ya son conocidas por todos, como la experiencia es un peine que te regalan cuando te quedas pelado, o cuando suena la campana hasta el banquito te sacan. Pero no nos adelantemos en la historia. Para septiembre de 1965, con su nombre ya pisando bastante fuerte, peleó contra Gregorio Peralta, quien era el campeón argentino de la máxima categoría en el estadio Luna Park. Y con esa pelea batieron récord, ya que fue la noche con mayor cantidad de público en la historia del estadio. Casi 30.000 espectadores, 5.000 personas más que la capacidad total del lugar. Ringo ganó esa pelea y eso lo catapultó a la gloria. Hoy queremos, entre noches, ver cómo celebra una familia de Buenos Aires, una familia tipo común, la Navidad. Y resulta que uno de los integrantes de esta familia que elegimos es muy famoso, es Ringo Bonavena. Así que, si quieren, vengan. La hija y los sobrinos. Ringo, ¿cómo te vas? Feliz Navidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal señora? ¿Cómo lo vas? Venía, señora. Navidad con la familia, ¿no es cierto, Ringo? Sí, Navidad con la familia, con los ravioles. ¿Cómo sabes que hay ravioles? ¿Ya te enteraste o siempre hay ravioles? No, yo les pedí que los hagan. ¿Es cierto que compraste tres coches ayer? Bueno, ¿quién se lo dijo? Me lo dijeron, soy periodista, por algo me entero, ¿no? Bueno, sí, sí, pero... ¿Tres autos para quiénes? Bueno, para mis hermanos. ¿Se los vas a regalar? Sí, vamos a ver. Eso es un buen regalo de Navidad. Dato de color, cuatro años después, Peralta, quien había sido su rival, estaba muy mal económicamente y Ringo organizó la revancha, sin que Peralta lo sepa, para ayudarlo a recaudar algo de dinero. Después de eso, habiendo derrotado a los mejores boxeadores, tuvo un nuevo deseo, pelear contra Mohamed Ali. Y el 7 de diciembre de 1970 cumplió su objetivo. Buenos Aires, Nueva York, Miami, Buenos Aires... ¿Qué es esto? Un pasaje. ¿Dónde viajás? Ya he contado, ¿eh? ¿Dónde viajás? Ya vi dónde viajás. ¿Pero a qué viajás? Bueno, viajo porque tengo que firmar los contratos y arreglar algunas cosas para la pelea con Cassius Clay. ¿Qué es eso de la pelea con Cassius Clay? Con esa naturalidad... Sí, sí, me hicieron la oferta de 150.000 dólares para pelear con Cassius Clay. ¿150.000 dólares? ¿Alguna vez ganaste tanto dinero por una pelea? No, y son 60 millones de pesos. No había ningún título en juego. Ali volvió al ring después de haber sido sancionado por no ir a la guerra de Vietnam. Los días previos al combate fueron un show total por parte de Ringo. Y como recuerdo, nos quedó el icónico video de él ridiculizando a Mohamed. Entre otras cosas, Ringo le decía cobarde por no haber ido a la guerra y lo llamaba por el nombre que Mohamed tenía antes de convertirse al islam, Clay. La pelea fue sublime. 15 rounds donde se dieron con todo. Pero Ringo perdió. Sin embargo, fue una pelea bastante ajustada. Esa pelea batió récords de rating en la televisión argentina. 79-1. En la conferencia de prensa post-pelea, Ringo le pidió perdón a Mohamed por las ofensas y dejó en claro que todo fue simplemente parte del show. He encontrado a Bonavina mucho más difícil de lo que esperabas, obviamente. Para 1972 peleaba para sobrevivir. Ya había peleado prácticamente con todos. En 1975 se despedía de su público argentino, sin saberlo, en una pelea contra Reinaldo Borosito. Buscando qué hacer para seguir compitiendo y para seguir siendo el foco de atención y asegurarse económicamente, decidió volver a Estados Unidos y organizar una revancha contra Mohamed Ali. Y para eso firmó un contrato con el representante Joe Montano. Pero Montano decidió transferirle ese contrato a Joe Conforte, que no solo era el propietario de uno de los prostíbulos más grandes de Nevada, el Mustang Ranch, sino que también era un tremendo mafioso. Pero organizar esa revancha no era tan sencillo. En primer lugar, Ali ya estaba aspirando más alto, en camino a conseguir otro título mundial. Y por otro lado, Ringo estaba bastante venido abajo físicamente. Joe Conforte, el mafioso, estaba casado con Sally Conforte, que comenzó a trabajar casi como manager de Ringo. Joe, por su lado, comenzó a organizar peleas para él, pero eran bastante diferentes a lo que Bonavena se imaginaba. Con solo mencionar que una de las peleas que él organizó fue contra Al Joyner, en un ring rodeado de mesas con hombres borrachos que tiraban comida y vasos al ring. En otra ocasión, Bonavena tuvo que pelear contra un condenado a 10 años de prisión por homicidio. Después de esas y otras experiencias similares, sumado a que estaba viviendo en una casa rodante, Ringo quería romper el contrato. Y a raíz de eso tuvo algunas peleas con Joe, pero Sally siempre lo protegía. Incluso lo ayudó a casarse con una de las prostitutas que trabajaban en su prostíbulo, así Ringo podía conseguir su documentación estadounidense. Esa chica, llamada Daisy, había estado de novia con William Brimer, el guardaespaldas de Joe Conforte. También había sido boxeador y Ringo no le caía para nada bien, ya que Bonavena la había pegado mientras entrenaban. Joe le había prohibido a Ringo el ingreso al prostíbulo, por los conflictos que habían tenido anteriormente. Ya no lo estaba aguantando para nada. Ringo decía públicamente que él iba a ser dueño del burdel, y por eso hasta le prendieron fuego su casa rodante y su pasaporte como amenaza. Incluso, se dice que Joe le permitió a Brimer matar a Ringo de ser necesario, en caso de que éste quiera entrar al prostíbulo. Y ya vamos a interiorizar en eso más adelante. Además, y dato no menor, a Joe no le estaba gustando para nada la idea de que Bonavena se esté acercando cada vez más a Sally, quizás intentando caerle bien para tener su ayuda en el objetivo de romper el contrato. El 21 de mayo de 1976, Ringo estaba jugando en un casino, hasta que le llegó un llamado telefónico que hasta el día de hoy no se sabe de parte de quién era ni qué le dijeron. Lo cierto es que Ringo salió rápidamente del casino y subió a su auto. Y acá surgen tres teorías distintas. Una es la oficial, reconstruida por la policía, que es la siguiente. Que luego de ese llamado, Ringo fue hasta el prostíbulo, armado, e intentó saltar la reja y entrar sea como sea al lugar. Pero Brimer, al verlo desde lo alto de una torre de vigilancia, le disparó con una escopeta Remington y una de las seis balas le atravesó el corazón a Ringo, matándolo casi al instante. Pero hay que tener algo en cuenta. Conforte tenía comprada a toda la policía del lugar y es probable que esa reconstrucción no haya sido tal cual. Según los hermanos de Bonavena, Ringo lo mataron mientras dormía. Y según otros familiares, Ringo fue hasta la casa de Conforte y ahí fue donde le dispararon. Lo cierto es que Ringo murió una noche antes de que vuelva a Buenos Aires, ya que tenía un pasaje para el 22 de mayo. Cuando la policía detiene a Brimer, todo se pone más confuso. Primero él dijo que no le disparó a Ringo. Después dijo que sí, pero que fue accidentalmente cuando quiso disparar al aire para asustarlo. Y hasta llegó a contradecirse nuevamente cuando dijo que le disparó porque vio a Bonavena sacar un arma. Lo cierto es que a Brimer solamente lo sentenciaron a dos años de prisión y salió en libertad al año y medio, ya que fue condenado por asesinato involuntario al argumentar que él intentó disparar sobre la cabeza de Ringo para ahuyentarlo, pero que Ringo se movió. En la investigación hubo varias idas y vueltas, en gran medida por lo que mencioné anteriormente. Conforte pisaba muy fuerte. El si Conforte dio la orden o no de matar a Ringo aún es una duda. Había declaraciones que indicaban que Joe ya había amenazado de muerte a Bonavena anteriormente, incluyendo una amenaza apuntándole en la cabeza con un revólver, pero jamás se investigó más a fondo. El presunto amorío entre Ringo y la esposa de Joe es otra duda. Según una hipótesis, Ringo la seducía por el simple hecho de que prácticamente todas las propiedades de Conforte estaban a nombre de ella por problemas de Joe con la justicia. Hay testimonios de personas que decían haber visto a Ringo y a Sally en algunos bares. Incluso lo llamaban la bella y la bestia. Conforte llegó a declarar que Sally sacaba cada noche unos 500 dólares de la caja del prostíbulo para dárselos a Ringo y que los gaste en el casino. Sin embargo, Conforte también declaró que él tenía miedo a Bonavena, y su defensa argumentó que en realidad fue Ringo quien lo tenía amenazado de muerte a él, y que su guardaespalda simplemente lo estaba protegiendo. A Joe Conforte nunca se lo investigó más a fondo por este crimen. Lo cierto es que la investigación fue bastante turbia. Los policías de la zona ya tenían antecedentes de declaraciones falseadas. Mientras la noticia sobre la muerte de Ringo se conocía, en nuestro país se disputaba la pelea más sangrienta de la historia del boxeo, Galíndez contra Richie Cates. Una semana después de su muerte, el cuerpo de Bonavena llegó al país. Fue velado en el Luna Park y asistieron unas 150.000 personas. Del asesinato de Ringo solamente quedan dudas. Para la familia de Bonavena, el arma que él tenía fue plantada, ya que estaba en su tobillo derecho y él era zurdo. Por su parte, Breimer volvió a quedar preso en 1982 por portación ilegal de armas y de drogas. Recuperó la libertad recién en 1991 y falleció el 30 de junio del 2000 con 55 años. En agosto de 1999, el prostíbulo donde Bonavena fue asesinado, el Mustang Ranch, fue cerrado. Todo parecería indicar que Sally Conforte, que le llevaba muchos años a Bonavena, falleció en 1992. De Joe Conforte mucho no se sabe. Una de las últimas entrevistas que dio fue a los 82 años mientras vivía en Brasil con su hija. Ahí volvió a insistir con su versión. Bonavena fue al burdel, intentó entrar y William lo mató porque pensó que iba a sacar un arma. Según algunos rumores, Joe murió en Brasil a los 93 años. El cuerpo de Ringo está en el cementerio de Chacarita. La bala que terminó con su vida aún sigue guardada en algún juzgado de Virginia después de haber pasado dos autopsias. Hoy en día, la verdad sobre este crimen la deben saber muy pocos. Solamente nos queda la duda y la leyenda de Ringo Bonavena. Espero que les haya gustado esta nueva edición de Historias Innecesarias para Filo News. Para mí fue toda una novedad hacer un video sobre un deportista porque la verdad es que no tenía mucha idea sobre la vida de Ringo y me encontré con un personaje altamente querible. Nos reencontramos en la próxima edición de Historias Innecesarias. Mi nombre es Damián Cook y espero que les haya gustado este video. Hasta luego. Gracias.